La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Sube, alma mía, al Calvario, y verás junto al madero, a la Virgen de la Esperanza y a su Hijo Nazareno. Entra en la opera divina de su amantísimo pecho. Me atiende cuando te dicen entre amorosos incendios. Entra en la opera divina de su amantísimo pecho. Y atiende cuando te dicen entre amorosos incendios. Virgen de la Esperanza, Madre del Redentor. Atiende a tus fieles hijos. Dales vuestra bendición. Gracias. 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 La emoción de José María Rojas Marcos en esta charla con la esperanza. Mirando a la cara. Si Charo Padilla decía que la gente se confesaba delante y alrededor de este palio, lo que acabamos de escuchar, ciencia cierta, la ciencia de la fe, a todas luces una confesión de un Macarena. Como comentaba antes, la unión de la entranza Macarena con el hermano de la Prud es tal que incluso con la celebración de la beatificación de Madre María de la Purísima, la esperanza fue al Estadio Lino, a dejar presente en la beatificación. A lo que ocurría en septiembre de 2015. ¡Poco a poco! He dicho poco a poco, ¿eh? ¡Venga de frente! Un poco más de frente porque va a meter a la Macarena prácticamente en el convento. De cielo a cielo. Si no me equivoco es Esperanza Macarena, ¿no? Del maestro Pedro Morales. En esta madrugada centenaria, al igual que el centenario del nacimiento del músico. ¡Gracias! 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 Parece querer completar su revirar la esperanza. ¡Gracias! 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 En tus ojos contemplando el dolor y allí me revelas y olvidando las cosas de abajo y dejando las cosas de tierra. Saber qué pides, saber lo que anhelas. Deja, Madre, que comparta tus penas y tu dolor. Dame parte en tu martirio, quiero sufrir por tu amor, por tu amor. Se junta de las oraciones de las hermanas de la clube a la Macarena. Al cielo con la esperanza, que no le falte a nadie esperanza. ¡Va por las hermanas de la clube! ¡Todo por igualmente! ¡Ahí estáis!